CF3 En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierra y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí Y verte a mil lados mi necesidad Enloquearte oír o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo, saber Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que lo falle justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas en tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherida aquí Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Entre cada célula vives tú Que es inevitable Que es inevitable, que algo en tu mirada Y no me dejas ir tú Tú, adherida aquí Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Entre cada célula vives tú Tú, quieres lo que sientes lo que has deseado A tu sexo, tus ganas Al contorno, tus afectos Tú, tú me has moldeado Y en todo vives tú Tú, 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 tú Tú, y de nuevo tú Dejas que lo falle justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas en tu cuerpo y no me dejas ir Tú, adherida aquí Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Que todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú